Este 13 de enero inicia el torneo clausura 2020 y el municipal Pérez Celedón le toca jugar de visita ante la Liga Deportiva Lajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto. Los guerreros del sur esperan dar la lucha y buscar la clasificación como un primer objetivo y para ello se reforzó en todas las líneas. El equipo tuvo la salida de Brian Morales, Azdrubal Gibson, Denis Castillo, Haikel Medina, Néstor Monge, Hernán Fener y Craig Foster. Y llegaron Luis Diego Rivas, Josef Delgado, Johnny Acosta, Esteban Espinosa, Eder Solórzano, Starling Matarrita, Guillermo Villalobos y Oscar Móvil, el colombiano. Con estas salidas y llegadas, la planilla del equipo según los jugadores inscritos en la Una Food Zone. En el caso de porteros, Luis Diego Rivas, Josef Delgado, Guido Jiménez, Justin Vargas, defensas Johnny Acosta, Johan Cortés, Junior Delgado, Diego Mesén, Sebastián Monge, Enrique Moura, quien es brasileño y Yamir Ordain. En el caso de volantes, Axel Amador, Anderson Barbosa, Luis Carlos Barrantes, Leonardo Castillo, Kenneth Cerdas, Esteban Espinosa, Juan Gabriel Guzmán, Joshua Navarro, Luis Estuart Pérez, Francisco Ramírez, Eder Solórzano, Daniel Villegas y Anthony Mata. Delanteros, Starling Matarrita, César Elizondo, Gabriel Leiva, Josué Mitchell, Justin Monge, Oscar Móvil, quien es el colombiano y Raymond Salas. El equipo está listo para enfrentar su primer compromiso este miércoles.